Muy buenas a todos señores y señoritas en niveles y lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Jenshin Impacticus Pues nada, primero quiero quitarme de encima este logro que lleva tiempo aquí y al final pues da pena Pero hay otros que, por ejemplo, consigo 2000 trozos de madera, vale, muy bien Pero voy a hacer el ritual con este, como si estuviera grabando el vídeo específico porque estoy... Creo que en algún momento lo haré, a lo mejor este logro, no lo sé, pero bueno Yo por si acaso lo hago ahora Sueño y realidad, completa un supuesto trabajo y recibe la antología poética de Lillling Pues ven conmigo Vale, ya está, el tontín ya lo he hecho Ahora sí vamos a mirar por qué tengo cosas que hacer Primero rápidamente quiero hacer algo Me lo quiero quitar de encima Voy a ponerme Consonancia con Geo Porque hay algo que no sé si llegué a hacer Y si no, pues lo voy a comprobar ahora Porque la verdad no estoy seguro Así que rápidamente me pongo consonancia con Geo Y como hay que ir a la guarida de Storm Terror, luego me pongo consonancia con Anemo allí Ahora lo que quiero es venir a esa etiqueta que tenemos ahí a la izquierda De este punto de teletransporte Hay una etiqueta ahí cerquita Así que a ver si me la quito de encima Porque creo que no he hecho eso Creo que no Pero como no lo sé, pues lo hago ahora Ven aquí, coño Ven Gracias Carne crudita Vale, pues a ver El tema está ahí Donde está la etiqueta Y realmente no sé si lo hice Pero Bueno, es un puzzle Que os voy a mostrar ahora Efectivamente está aquí Quitaré la etiqueta Porque al final Pues Claro, yo no sé si voy a hacer un vídeo aparte de esto Creo que no Es tan simple como poner aquí algo ¿Veis? Y aparece un jodido cofre, tío Pero bueno, este cofre da igual Porque al final Esta zona Ya tenía el 100% creo Sí, ya tenía el 100% Así que da lo mismo Vale A ver Hay más cosas que quiero hacer hoy Primero quiero acabar la misión de Arconte Almas separadas Teníamos que ir a A la guarida de Storm Terror Primero voy a venir al punto de teletransporte Me pongo consonancia con Anemo Y luego vamos a continuar La verdad Vamos a ver Tranquilamente Mente tranquila Que estoy dormido Y tonto A ver Primero Consonancia con Anemo Y te lo quitas de encima, amigo Y ahora sí Vamos a ir A la parte de arriba Porque arriba había un Guardián de las ruinas Desactivado Y creo que había que ir aquí Vale Hay que bajar Bien Vale Pues ya estamos aquí Uff A ver qué pasa This is it, right? Ok, then Use your elemental sight To look for the eye Ooh, so what did you see? Huh? Nothing Oh, but Paima Was so excited What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method Using elemental sight On a field tiller Is of no use Because it is not powered By the elements Let me give it a try And done Wow It's It's a The very thing The Abyss Herald Has been seeking all along The eye Of the first field tiller All of the ruin guards Today are just replicas Of this machine As the prototype Its combat capability Was unrestricted Prototype? Oh, Paima Doesn't know that word Is it another ancient term From Conria? As the Abyss Order Has surmised If this eye Is placed in the hands Of the defiled statue And if the limbs Of Osile Overlord of the Vortex Are attached to the statue There you have A mechanized god And this newly born god Will have the power To topple The divine thrones Of Celestia Debemos detener A la Orden Yes Then What should we do With this eye? Esconderlo En un lugar Donde nadie Lo encuentre No I'll guard it myself Huh? You? Dane? Hmm You won't go And do anything Crazy with it Will you? You may doubt me If you wish But I must ensure It does not fall Into the wrong hands No matter where We may hide it They will find it And as for the church Of Favonius Well You know I don't trust them Oh But our work isn't done yet To avoid any further repercussions We must also take care of that defiled statue Eso si se lo podemos dejar a la iglesia We can't have the church get involved Let's handle it ourselves As for what I mean by Take care of it Naturally I mean to Completely destroy it Destroy it? That's a statue of the seven As well as being a really important cultural relic They're actually divine too Ah Well Good thing we didn't tell Barbara earlier Otherwise she'd be going completely bonkers right now Hmm Do the seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue If we are lucky We will also run into that abyss herald I'll make sure it doesn't care And get away this time Bien dicho Dainslave Bien dicho coño Vale vuelvo a entrar en las ruinas Objetivo Que lo tenemos pues Ahí Pues nada señores Hoy si vamos a terminar esta misión de Arconte Y hay dos secundarias Que están por Liyu Que creo que si vamos a poder hacer No estoy seguro Una seguro La otra no lo se Pero ya veremos Ahora el objetivo es Hacer esto No queda mucho ya eh De esta de Arconte Y a ver si hay suerte Y da tiempo hoy A llegar a Inazuma Os juro que me Tengo ganas ya de llegar hoy mismo A Inazuma eh Tengo ganas Y muchas Vale pues aquí estamos Entremos otra vez Empezar Sin miedo chavales Uff Que ocurrirá esta vez Que ocurrirá esta vez Vale Encuentra No se puede leer Paimon Dios no Cago en su vida Tío Bueno he conseguido Puto cerdo Esto es complicado ¿Por qué es tan fácil caerse? Al final hay que tener suerte Tío Mucha además Bien Vale bien Ahora si lo hemos conseguido Rápido Por suerte La verdad Bueno a ver Que pasa aquí Señores Ahí está Parece que nos estamos aquí Si Unos 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 que te describiste antes. Oh... Such a scary lugar... Cuidado de no ser desgastado por la fuerza de la estatua desgastada. El Herald Abyss, está aquí. Hehehehe. Te entiendes correctamente. Te eres tan como rechazador como nunca, Danesliff, enemigo del Abyss. Te entiendo que tu espíritu está desgastada por terrible bloodshed. Tal vez de tus sueños más oscuros. Unless... Oh... Y algo mucho más peligroso. Te entiendes de una corrupción familiar conmigo. Entonces somos iguales. Estamos ambos peligrosos. Pero... Los peligros de fuera de la orden de Abyss deben ser agarrados y agarrados. Esas tus palabras que siempre lloran de corrupción. ¡Toma para silenciarte! Díselo, díselo, Dinesliff. Y que se joda. Madre mía. Duele, ¿no? Pues te jode. Bueno, hay dos magos del abismo ahí. Pero bueno, voy a centrarme en este primero. A ver... Venga, que coño. Cómetela. Bien. Y ahora voy a intentar... joder a este pintamonas. Por lo menos derroto al mago del abismo ese ya. Uno menos. Bien. Vale, otro mago menos. Perfecto. Venga, cerdo, que vas a morir. Claro, aquí si pusiéramos electro, pues sacaremos esa barra antes. Pero como no tenemos... Como odio cuando me hace perder el tiempo con ese ataque de mierda. Bien. A ver, ¿dónde estás? Aquí, cerdo, ven. Yo creo que no lo vamos a matar. Será quitarle la barra y se acabó el combate, como la otra vez. Intuyo yo. Venga, payaso. ¿Veis? ¡Princess... ¡Hey! ¡Uff! ¿Pero qué es eso? Hermana... Aether. ¡Uff! ¡Vámonos de aquí! ¡Esto es muy peligroso! ¡Uff! ¡Espera! ¡Espera! Hemos bloqueado un ataque contra el abismo, Herald. ¿Tu hermana? ¿En el abismo? Ether, ¿por qué estás con Dane? ¿Tu hermana... conoce a Dane? ¡Lumine! Nos vemos de nuevo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dane también conoce a ella? Deja de decir cosas que no entiendo, Lumine. Deja de decir cosas que no entiendo, Lumine. Deja de decir cosas que no entiendo, Lumine. No intentes evitarme. No intentes evitar el abismo. Ese hombre, Dane, fue la espada de twilight. Una de las guardias royales de la última dinastía de Conria. Sí. Eso parece. Luego me cuentas todo esto. Volvamos a nuestro hogar. ¿Guerra con el orden celestial? Escúchame, Ether. Ya he viajado por este mundo una vez. Una vez que llegues al final de tu viaje, como lo hice, verás por ti mismo la verdadera naturaleza de este mundo. ¿Qué? Así que nos reuniremos de nuevo. Pero no necesitamos rush, hermano. Tengo más de suficiente tiempo para esperarte. Tengo que ser... Tengo que ser... Tengo mucho tiempo para esperarte. Tengo que ser... Tengo que ser... Tengo que ser... Tengo... Tienes razón, Paimon, aún hay esperanza. Bueno, cuando lleguemos a Inazuma también debemos estar atentos. Estaba concentrado mi hermana y no preste atención. Junto a Paimon intenta recordar el máximo de detalles posibles. Primero, la abysse herald se llama la abysse herald. Parece que la abysse herald es liderando la abysse herald. Incluso la abysse herald answers to her. Still, no sabemos si ella es la mayor líder de la organización. También dice que la abysse herald es ir a la guerra con la destino. ¿Qué significa eso? ¿Puedo decir que ella quiere destruir la siete y la siete nations? Next thing, turns out the Abysse Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too. He witnessed this destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abysse Order. So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? But if the monsters of the Abysse are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abysse Order now? Also, how come after all this time we spent searching for your sister, turns out she's on the side of the Abysse? What's up with that? Muchas preguntas, pocas respuestas. Yeah, you're right. Then, we can't let ourselves get down about it now. Our journey is not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. If your sister wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're made of. Come on traveler, let's go. Si, si. No, este juego es tan increíble el tema de la historia. Bueno, capítulo 4 nos volveremos a encontrar. Superadísimo. Qué bonito, de verdad. Cogemos todas las recompensas bien suculentas, bien jugosas, tan bonitas y tan sexys. Y las recompensas de la misión también las tenemos ahí. Perfecto. Muy bien. Pues solo queda salir. Y activar el logro. Que está por aquí. Vale. Se acabó la charla. Ahuyenta el emisario del abismo. Y nos volveremos a encontrar. Completa nos volveremos a encontrar. Pues sí. Si tú lo dices, es que nos volveremos a encontrar. Vale, a ver. Viaje inesperado, eso no la puedo hacer. Cómo superar una tempestad. Esa la puedo hacer. Pero antes de hacer esto quiero intentar misiones, dos misiones secundarias. Una sí que la voy a poder hacer. La otra no. Esperad, cae lagartos aquí. Mierda, se me escapa el cerdo. Ven aquí, capullo. Vale. Bueno, voy a matar a estos ya que estoy. Yo fuera de grabación voy... Farmeando. Bastante además. Y bueno, vamos a intentar acercarnos a un punto. Que al volver, ahí se supone que algo se tiene que activar. A ver si es cierto, vale. O sea, voy a acercarme. Que es justamente donde estaba la Adeptus, preservadora de las nubes. Bueno, preservadora de nubes. Creo que era. Así que voy a quitar la etiqueta. Vale, pues en principio... Ahí. ¿Veis? Ahí abajo podéis leer. La última vez tuvimos que ofrecer toneladas de comida. Paimon se pregunta si nos responderá si le ofrecemos más comida. De acuerdo. Pues ha salido la misión. Una ofrenda para los Adeptus. Que esto se sitúa justamente aquí. Después de superar la misión de Arconte donde se reúnen los Adeptus. Así que vamos a ver qué ocurre, señores. Ofrecer estofado de gemas. Correcto. ¿Quién perturba la tranquilidad de esta Adeptus? Habla. Bueno, y veo que han traído comida de nuevo. Habla. Bueno, podéis leer ahí. No me ha dado tiempo. La cuestión es... Volver aquí dentro. A ver qué ocurre. Rápido, dime a qué vienes. Tengo un sinfín de asuntos que atender. No desperdicies el valioso tiempo de un Adeptus. Solo venía a saludar. Eso es algo totalmente nuevo para mí. Viniste solamente a saludarme y no para pedirme un deseo. Muy bien, casi sea. Las mentes mortales funcionan de maneras misteriosas. No tengo ningún interés en tratar de entenderlas. Ya que es evidente que tienes tiempo de sobra, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Antaño, cuando ya tenía ciertos conocimientos sobre mecánica, construí para mí una residencia de las nubes suspendida en el aire. La residencia se construyó principalmente con plaustrita. Y en ella se instalaron una gran cantidad de mecanismos ingeniosos. De hecho, la característica más maravillosa de todas fue... Bueno, no importa. No lo entenderías aunque te lo explicara. Después de construir la residencia de las nubes dejé los planos allí. También agregue un sello, pensando que alguien que codiciara los planos podría obtenerlos algún día. Pero no ha sido así. Y el sillo sigue ahí hasta el día de hoy. Ahora me parece una molestia y necesaria conservar los planos en ese lugar. Tal vez podrías ir por ellos a la residencia de las nubes. ¿Qué va a hacer con ellos? Tengo mis motivos, naturalmente. Pero por favor, no intentes escudriñar la mente de una virtud. No te demores más. Lleva los planos a mi morada cuando los hayas encontrado. Pues ahí te estaré esperando. De acuerdo. Ofrecerle comida es suficiente para que hable. Qué astuta. Vale, pues el objetivo es buscar los planos en la residencia de las nubes. Que eso está justamente ahí. Así que nos vamos a acercar. Y bueno, ya mostré en un vídeo. Bueno, ahora lo comento. De acuerdo, pues hemos llegado. Y esto está activado. Que es la corriente Nemo. Que ya mostré en el vídeo del logro oculto. Visión panorámica. Cómo poder activar de algún modo esta corriente. De acuerdo. Así que en ese vídeo lo podéis ver. Porque desde aquí, pues entonces vamos a subir por aquí. Uf, casi la lío. Ahora han aparecido aquí. Correcto. 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 Y correcto. Y aquí tenemos plano de la residencia de las nubes. De acuerdo. Ahora se lo tenemos que entregar. Y para ello, pues tenemos que volver allí. Pero un momentito, voy a mostrar esto. Bueno, ahí están los planos. De acuerdo. Perfecto. Esta misión no es muy larga, eh. Así que nos la quitamos rápido ahora. Y se acabó. Así que rápidamente... La que viene luego, que quiero hacer también. Y quitarme la de encima. Así que me preocupa un poco. Eh... Venga, coño. Prende a volar. Vale. Pues aquí está el tema. Pues ahí estamos. Veamos. Veo que has obtenido los planos. Ahora entrégamelos. Uh... Cuidadito, que entramos. Vale. Vale, pues... Vale, vale. A lo mejor ha cambiado algo, eh, aquí. Sí. Esto es diferente. Así que vamos a tener que hacerlo de nuevo. Pero bueno. Iremos haciéndolo. Sin prisa. Tranquilamente. Bien. Rotura. Super rotura también. Ahora subimos por aquí. Por lo visto tenemos tres minutos, eh. Para hacerlo. Bien. Bien. Vale. Entonces, desde aquí... Bueno, allí realmente... Voy a mirar a acercarme, eh. Solamente... Parece que no hay nada aquí. Efectivamente. Así que esto lo descartamos. Si tenemos que girar... Bueno, ahí abajo también se puede ir. Claro. Podemos ir a la derecha o a la izquierda. Creo que vamos a ir primero a la izquierda. O sea, sentido horario. Bueno... De acuerdo. Vamos a probar porque creo que primero hay que ir a la izquierda. Y desde la derecha, pues, podremos llegar a más puntos. Pero aquí... Claro, tenemos que activar esto. Sí, sí. Tenía sentido, la verdad. Con esto... Activamos... Algo allí. La corriente de viento que hay allí. Y encima aparecen estos cerdos. Pero bueno, esto lo reviento yo ahora. Madre mía. Qué rotura acabo de hacer. Ahora, sentido antihorario otra vez. Que no se nos olvide. Sentido antihorario. Y vamos a la derecha. Bueno, el tiempo parece... Obtenemos tiempo adicional a derrotar al monstruo, como pone ahí. Bien. Pues rápidamente... Vamos a... Subir por aquí. Y catapum. A ver, ¿y este cerdo? Gracias. Vale, entonces aquí... Realmente... Sentido horario. Y vamos de frente ahora. Porque el objetivo es llegar hasta aquel lugar. Bien, hay slimes. Vale, bien, bien, bien. No es difícil esto realmente. O sea, hay un dominio actual que sacaron. Que son... Es jodidísimo, tío. No sé qué coño les pasó en la mente para hacerlo. Vale. Vale. Entonces, aquí, pues... Sentido horario mismo. Da igual. Creo que no hay cofres detrás mío. Voy a mirar, pero... La verdad, no sé. Aquí parece que no hay nada, así que nos vamos. Y al final hay que llegar hasta ahí. Y ya terminamos. Perfecto. Bueno, he ido lo más rápido posible. Creo que... No hemos tardado mucho. Bien. Desafío completado. Ahí está. Preservadora de nubes. Ciertamente estos son los planos de mi residencia de las nubes. Aún no ha dicho lo que va... ¿Sigues preguntándome? Muy bien. Considerando que hiciste una ofrenda, he oído hablar de cierta cámara de jet que flota en el aire sobre el yu. Construida a manos de los mortales. También he escuchado que los mortales valoran el tamaño por encima de todo lo demás. Y por ahí han procedido a declarar que dicha cámara no tiene comparación en todo el mundo. Hmm. Tales son los límites de la comprensión mortal que no logran entender el ingenio de los adeptus. Una cámara de jet insignificante. Un vistazo al más trivial de mis logros mecánicos bastaría para darse cuenta de que la cámara de jet es una obra completamente tediosa y mundana. ¿Alguien está celosa? Disparates. No estoy celosa. Solo siento la lástima de estos mortales que, ciegos al ingenio de los adeptus, se dejan sorprender por la artesanía más burda. Me temo que esto hará que el desarrollo mecánico de los mortales gire en una dirección lamentablemente equivocada. Me corresponde a mí guiarlos por el camino correcto. Daré por concluido el tema en cuestión. Vete de inmediato y no me molestes más. Bueno, que estás celosa, ¿no? Vale, pues hemos superado una ofrenda para los adeptus, señores. Una misión que no ha sido muy larga. Pero, oye, había que hacerla. ¿Y qué nos dices ahora? Vale, nada, que te den. La verdad, ¿no hay cofres? Un poco raro, ¿no? Parece que no hay nada más por aquí. Bueno, hemos hecho ya la misión, así que... Eso ya está hecho. Tío, que saltes, joder, que saltes. Estoy queriendo comprobar algo y tú te pones ahí a hacer el tonto. Vale, pues esta misión descartada. Una ofrenda para los adeptus. Ahora vamos a hacer... A ver si me acuerdo dónde era. Ay, que esa es la pregunta. Realmente no estoy seguro de si me voy a acordar, eh. Cago en todo, tío. Creo que sí. Creo, eh. Bueno, vamos a mirar. Coño, quita la etiqueta. Coño, ¿qué te pasa? Venga, rápido. Vamos a mirar, eh. No estoy seguro, pero... Eh... Arriba no era. En todo caso, si es... Vale, por aquí no es. O sea, entonces yo intuyo que es por esta zona. Si vamos a mirar desde aquí... Que creo que era por aquí. Quiero hacer una misión. Que es, de algún modo, secreta. Aunque obviamente a estas alturas. De secreta, pues no tiene nada. Creo que estaba por aquí. La verdad, no veo, eh. Sí, sí, bien, bien. Es aquí, vale. Desde aquí la vamos a poder completar. Vamos a tardar un pelín. A ver si da tiempo a empezar la misión de Arconte que quiero hacer. Pero, pues el objetivo lo tenemos aquí. Así que vamos a acercarnos. Y ahora, pues, os diré los requisitos para poderla hacer. Porque al final... Claro, esta misión... Nos obliga a algo que no es fácil. Y ahora veremos qué es. Pero bueno, por suerte yo ya lo tengo hecho. A ver... Vale, nos estamos acercando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Vale, veo siete, pero faltarán dos. Para saber dónde están. Bueno, alguno estará por abajo. Al final... El objetivo, voy a matar a estos cerdos. Bien. Venga, cerdo. A dormir. Qué rotura. Me siento muy mal. La verdad, muy mal. Me ha dolido hasta a mí. Vale, pues vamos a empezar con esta de aquí abajo. Y el objetivo, pues nada. Para esta misión tenemos que venir aquí, señores. Por toda esta zona. Realmente es cuestión de ir buscando. Necesitamos, sobre todo, tener nueve piedras reminiscentes. Que estas piedras se consiguen entregando Geoculus perdidos a la estatua de los siete. Tenemos que conseguir todos los Geoculus, ¿de acuerdo? Sin todos los Geoculus, pues no vamos a poder obtener las nueve piedras reminiscentes. Y una vez las tenemos, pues venimos a este lugar y buscamos estos pilares, ¿de acuerdo? Buscamos estos pilares y en cada pilar buscamos esto, ¿de acuerdo? Y le damos a confirmar. Buscamos esta carita. Y con esto conseguiremos algo. La hostia, nos caemos. Pero sobre todo, pues, como desbloquear un pilar. Provocando un ruido en esa puerta. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo. Y además, al hacer esto en cada pilar debajo de él, nos dejan un cofre. Que lo cogemos. Perfecto. Pues ahora vamos a ir buscándolas todas. Supongo que haré, pues, transiciones. Para más o menos ubicar donde se encuentra cada una. Aquí tenemos otra. Y pues nada, al final... Esta misión... Está muy guapa porque uno cuando la encuentra por primera vez se pregunta, ¿qué coño hay detrás de esa puerta? A ver... Venga. De acuerdo. Pues aquí tenemos otro pilar, ¿de acuerdo? Justamente aquí. Así que la incrustamos también. Nos dan la hostia sagrada. ¡Bumba! Y aparece el cofre ahí. Además de ir desactivando poquito a poquito la super puerta. Qué bonito. Y cogemos el cofre. Bueno, al final... La misión ya ha salido. Se llama los nueve pilares de la paz. Os la muestro ya. Que lo sepáis. De acuerdo. Pues ahí tenemos otro pilar. Y bueno, ¿cómo sabemos que está activado? Pues porque se ilumina la parte de arriba, os dais cuenta. En cambio ahí no está iluminada. O sea, hay luz, pero no está iluminado como la otra. Aquí sí, cuesta muchísimo el tema de... De escalar, ¿eh? Hay que intentar llegar hasta la parte de arriba, desde otro lado. Muérete. Bien. Muere, cerdo. Gracias. Gracias. Vale, a ver. Vale, pues aquí tenemos otro pilar. Así que vamos a incrustar otra piedra reminiscente. Que nos den el puñetazo. Todos felices. Se ilumina la parte de arriba. Importante detalle. Para saber que ya está desbloqueado. Lo veis ahí. Y pues nada, estamos más cerca de abrir esta puerta. ¿Qué tendrá? No lo sé. Pero vamos a coger el cofre. Eso es lo principal al final. Y pum. Un cofre menos. Better than nothing. Correcto. Vale, pues vamos a seguir buscando. Que por cierto, aquí estamos en minlin. 94%. Estos cofres también aumentan el porcentaje. Y eso, pues me gusta. La verdad, me gusta mucho. A ver, ¿quién coño hay aquí? Tenemos pintamonas. ¿Dónde está el otro? No lo sé, la verdad. Bueno, que le den. Capullo. Parece que allí no hay nada. Y aquí abajo parece que tampoco. Así que vamos a seguir buscando pilares que están por ahí. Vale, aquí hay otro, eh. Qué pesado, tío. Vale, aquí tenemos otro pilar, de acuerdo. Tranquilamente. Ahí. Bueno, aquí tenemos otro pilar, de acuerdo. Así que... Sin miedo, actuamos. Y ahora, pues, habrá que escalar otra vez. Pero... Es lo que hay, da igual. ¡Pum! Qué bonito. Qué bonito, por Dios. Jesus Christ. Ahí está. Venga, ábrete ya, amiga. Ya queda poquito. Bueno, si aparecen enemigos, los derrotamos. Y a tomar por culo. Cogemos el cofre. Y una cosa menos. Que sí, que sí. Tienes razón. Vale, ahí hay otro pilar. Ahí hay otro. Bueno, quedan cinco aún, o sea... Hay que ir buscando. Uno, dos, tres, cuatro... Y cinco, vale. Como vamos a por este primero, pues... Los cinco que quedan están aquí. O sea, no hay misterio. Se ven todos. Así que vamos a ir haciendo. Ignoramos a los enemigos, la verdad. Y que les den por capullos. Vale. Pues aquí tenemos otro pilar. Así que... Pa'lante. De verdad, eh. Esta misión, yo recomiendo hacerla, pues realmente, cuando esté el rango de aventura no muy alto. Porque si no se puede complicar mucho. La verdad, es una misión que se puede complicar. Os lo digo, ya veréis por qué. De acuerdo. Entonces cogemos... El super cofre sexy... Y un pilar menos. Better than nothing. Me gusta que digas esa frase, amigo. Me gusta. Vale, entonces... Quedan cuatro y están... Pues aquí realmente, ya los vemos todos. Bueno, esperad. He perdido uno. Hay cuatro más. Vale, sí, desde aquí se ven, creo. Bueno, no lo sé, tío. Ah, sí. Ahí se ve el otro, vale, vale. Entonces sí se ven. Vale, primero vamos a por este, ya que estamos. Correcto. Baja, baja. No, inútil. No te tires, coño. Vale, pues ahí tenemos otro pilar. Exactamente. Y lo ponemos. Esta caída puede ser dolorosa, eh. Porque estamos a cierta altura. Uf. Me ha dolido hasta a mí. Pobre espalda. Bueno, pues ahí tenemos un pilar menos. Y como sigo diciendo, la parte de arriba se ilumina. Y ahí está la diferencia entre los que están ya activados y los que no. Y pues con todo nuestro cariño, cogemos el cofre. Vamos a por la siguiente. Que va a ser esta mismo. Bien. Sin miedo. Bien, pues aquí también tenemos otro pilarcín. Capullín. Y nada, después de este quedarán dos más. Ahí estamos viendo uno ya. Han aparecido enemigos. Así que cuidadín. Pero yo voy a intentar abrir el cofre y olvidar a los enemigos. Vale. Y cogemos el cofre. Y ahora sí, os reviento. Cerdos. Gamberros. Capullos. Capullos. Venga, coño. Va, tío. Me cago en todo. ¡Qué pesadilla, nene! Todo el rato congelándome los huevos. ¿Qué coño pasa? Hostia. Muere. Cerdo. Me llevo esto, hostia. Vale, pues a ver. Vamos a por este. Y... Habrá que buscar porque queda este y otro más. Ah, el otro está ahí arriba, eh. Uf. Con cuidado, señores. Voy a intentar escalar por fuera. Llevamos casi 40 minutos, tío. A ver si me da tiempo hoy a empezar la misión esta siguiente Darkonte. Me haría ilusión, la verdad. Bueno, otro de los pilares lo tenemos ahí. Así que ponemos la penúltima piedra. Madre mía, que estamos cerquita, señores. Estoy hasta nervioso, de verdad. Estamos cerquita. Viera, no se ha caído Diluc. Ahí está, aguantando como un auténtico caballero. Caballero de la vida. Vale. Pues coge el cofre. No tengas ningún miedo. Y te lo llevas. Y supongo que esto lo hará. Pues vamos a por aquel de ahí arriba. Que es el último. Y ya. Por cierto, no he leído esto. Lo voy a leer ahora. Aquí tenemos esto. Inscripción. Todos los disturbios del mundo tienen su raíz en el vicio humano. Erigimos aquí nueve pilares para suprimir el conflicto, para que nunca más levantemos las armas unos contra otros. Bueno. No sé si lo mostraré en el vídeo de la misión, pero bueno. El objetivo es subir ahí. Al final, os... Por lo menos la leemos. Y ya está. Coño, Diluc. Que no te resbales, tío. No te resbales. No me hagas enfadar. Bien. Bien. Ahí está el tema. Voy a saltar desde aquí. Ahí. Y catapum. Bien. Coño. Qué manía. Bueno, pues el que nos falta lo tenemos aquí. Así que... Ponemos la última, señores. Y llegó el momento. Por fin. Ay, ay, ay. Llegó el momentín. ¿Qué pasará, señores? ¿Qué pasará? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay. Entra en la ruina. Vamos a entrar, señores. De hecho, está aquí. Así que... Está cerquita. Y tocará entrar. Tocará entrar. Tocará entrar. Sin miedo, eh. Señores. Hay que ir a por todas. No. No. Explora las ruinas. Buah. Cuidadín. Cuidadín, porque estoy viendo cositas que no me gustan. Bien. Cofres, la verdad, creo que no hay a simple vista. Y los que hay, pues aparecían una vez derrotamos lo que haya que derrotar. Pero tenemos aquí arañas que realmente no sé qué aportan. Pero diría que nada, eh. De momento... Aquí esto está cerrado, como estamos comprobando. Y ahí tenemos un guardián de las ruinas con un apetito interesante. Pero voy a dejar esto roto, por si acaso. Porque aunque no haya nada detrás, quizás sea interesante dejarlo roto ya. Qué roturas hace Diluc, eh. Vale, pues... Vamos a acercarnos al centro. Y vamos a rezar un poco, ¿vale? Ven aquí, cerdín. No, coño, levanta, que estoy perdiendo el tiempo. Nivel 52. Ya os digo que esto se hace ahora o no se va a hacer. Porque si subimos el rango de aventura seguramente tendrán mativera. Y eso se puede complicar. Y no quiero. De acuerdo. Vale, ¿veis? Los monstruos se han fortalecido. Tenemos que romper esto. Por suerte tenemos a Diluc. Que lo rompe rápido, la verdad. Bien. No me das. Lo importante, al final, es evitar... Muérete, joder. Cómo odio... Aún su puñetera madre. Que justo hace eso cuando le queda poca vida al cerdo asqueroso. Vale. Voy a resucitarlo rápidamente. Creo que voy a poder. Restaura. No, restaura, no. Resucita, resucita. A ver. Restaura. Bueno, voy a tener que buscar, eh. Y lo tengo aquí y no lo veía, tío. Rápido, cerdo. No me toque los cojones. Dale de comer. Coge esta mierda, gracias. Bueno, aparecen estos enemigos ahora. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a coger estos escudos. Realmente hay que hacerlo ya esto, eh. Esto se puede complicar demasiado, además. Los monstruos se han fortalecido, eh. Vale, hay que romper esto. Menos mal que tenemos a Diluc, porque con Diluc es fácil de romper estas cosas. Si no, necesitamos a alguien con mandoble. Ese es el objetivo, al final. Vale, vamos a romper el otro. Yo creo que lo vamos a conseguir. O sea, el cerdo ese nos ha matado, pero bueno. Al final, nos hemos metido en medio. Bien. Y llega el complicaete. Vale. Primero aquí... Coño. Este revienta, este revienta. Hay que tener cuidado, porque hay fuego. Este fuego... Qué asqueroso. Lo jode todo este fuego. O sea, voy a intentar... Vamos, bien. Venga. Vamos a quitarle todo. Todo, todo. Vale, cuidado. Que aparecen más enemigos y hay que romper esto. ¿Es todo lo que tienes? Uf. Ahora va a disparar. Ahí sí que nos va a joder el asqueroso hijo de perra, cabrón. Cómo odio esta puta mierda, tío. De repente te empieza a atacar como un loco, tío. Aquí en principio no nos daña. Vamos a esperar a ver si se digna bajar el cerdo. Que si no, la verdad, no sé cómo coño voy a hacer esto, tío. De momento... Pronto lo voy a poder resucitar a Diluc, por suerte. Aquí no me ataca. O sea, no me da. No me golpea. Pero yo no sé cómo hacer que baje, la verdad. No sé cómo coño hacer que baje. Así que lo que voy a hacer es, de momento... Pues... Darle de comer a Diluc otra vez. ¿Cómo coño hago esto? Es que claro, esperar no es una buena idea. Aquí tendría que conseguir... Ahora no puedo cambiar de personaje. Porque estamos en mitad del combate. Pero no sé cómo coño hacer que baje este cerdo, tío. No sé si lanzarle... Esto... Y que baje... Claro, lo único que se me ocurría. Bien. 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 Uff. Eso era lo que quería, tío. Era complicado esto, eh. Se podía complicar. Más si no tengo una... Alguien que ataque a distancia, tío. Porque si no se pone a hacer eso... Y vete a saber, macho. Ahí hemos recurrido a eso, pero cuidadín, eh. Bueno, primero vamos a intentar leer la inscripción. Avaricia, nostalgia, visión, celos, ira, lujuria, delirios de grandeza, competencia, caos. Bueno, parecen los siete pecados capitales. Estos nueve deseos mortales pueden curar al mundo o causarle un gran daño. Su fuego nunca se extinguirá y nunca se desvanecerá. Por lo tanto, colocamos nueve pilares para traer la paz. Para poner fin aquí a los conflictos que azotan a este mundo. Si las próximas generaciones rompen esos pilares y irrumpen en este recinto, la guerra consumirá una vez más al mundo. Oh, tú, ¿qué lees esta estela? Reclama el tesoro que hay dentro y trae la paz, Aliyu. Pues vamos a hacerlo, explora las ruinas, al final es el objetivo. El ambiente de esta ruina de Azkara o Firas a Paimo, pero debemos estar cerca de la salida. Y también obtenemos un tesoro por nuestro esfuerzo, incluso obtenemos ese anillo. Busquemos a alguien que tenga buen ojo para las antigüedades y veamos en cuánto se puede vender. Vale. El anillo sombrío, ¿no? A ver, vale, ahí está. Bueno, hemos conseguido este anillo, ¿de acuerdo? Pero aún hay cositas que hacer aquí. Y tenemos aquí un brillo. Flora real. Es un artefacto de cinco estrellas. Nada mal, señores. Bueno, ahora el objetivo es vender el anillo a un buen precio. Que eso pues lo tenemos que hacer ahí en dos lugares. De acuerdo, pues vamos a ir a los dos sitios. Vamos a mirar primero a una persona y luego a la otra. Creo que realmente la recompensa había variación, pero tampoco ninguna de las dos era algo para destacar. Así que da igual. Veamos qué nos decían ya. Bueno, aquí tenemos a Volai. A ver, ¿podrías darle un vistazo a esta antigüedad? Antigüedades y curiosidades. No estoy muy familiar con ellas, pero le echaré un vistazo. Mmm, este anillo tiene una gema incrustada. No es cualquier gema. Por sí sola debe valer una suma significativa. También hay una inscripción. En una guerra todos los seres sufren. ¿En dónde encontraste este anillo? En una ruina cerca de la pendiente Chuijue. Mmm, qué pena. Estando tan cerca del desfiladero Huayun. Si este anillo proviniera del desfiladero Huayun, seguramente valdría una fortuna. Desafortunadamente, sin un origen histórico su precio se devalúa mucho. Pero es de buena calidad. Estoy seguro de que alguien lo querrá de todos modos. ¿Qué te parece esto? Te ofreceré 180.000 moras por este anillo. Y complementos. ¿Qué complementos? Veamos. Será algo bueno, te lo aseguro. No perderás. Déjame pensar. Vale. Tratando ese negocio, si me vendes el anillo te garantizo que será un buen trato. Este anillo no dejará de cambiar de manos conmigo. Si me lo vendes ahora, ¿no crees que te dejará entrar en más transacciones que se realicen en el futuro? Estoy dispuesto a añadir algunos complementos para compensarlo. Piénsalo con calma y vuelvo a consultarme. Sí, relájate. Vamos a consultar con la otra persona. Este nos da 180.000 moras y complementos, nos dice. Vamos a consultar con la otra persona. Y a ver, al final, pues, que nos sale a cuenta. A ver, Linlan. ¿Podrías darme un vistazo a esta antigüedad? Has venido a la persona correcta. Diría que soy la mejor para evaluar este tipo de objetos. Tanto la gema como las sortijas son de excelente calidad. Son muy antiguas y están muy bien preservadas. Es algo muy inusual. Pero nunca he escuchado la frase. En una guerra todos los seres sufren. En fin. ¿Dónde encontraste este anillo? En una cerca ruina de la pendiente tal. Debes ser bueno en esto. No muchos se atreven a ir a buscar tesoros. Esas ruinas estaban rodeadas por nueve pilares con una estela de piedra en su centro. No te sorprendas. He escuchado a muchas personas que vienen a hacer negocios conmigo mencionar ese lugar. Siempre dicen que una formación tan grande debe tener algún tesoro dentro. Incluso dicen que esos pilares y esas ruinas fueron construidos por los antepasados de Liyu para poner fin a un conflicto. Pero supongo que es solo una leyenda. Después de todo, si nueve pilares de piedra pudieran acabar con un conflicto hace mucho tiempo que este mundo estaría en paz. Pero independientemente de si esta leyenda era cierta, ¿no? Si encontraste este anillo en las ruinas, debe estar relacionado con la leyenda. Tiene un nombre, una historia que lo acompaña y también es de buena calidad. Tendrá un buen precio. No voy a preguntarte cómo llegaste allí. Solo hago negocios. Otros asuntos no son de mi incumbencia. Vale, doscientas mil moras. ¿Qué dices? Vale, pues esta da solamente doscientas mil moras. Vale. Así que vamos a ir a por el otro porque vamos a ver los complementos. Al final las moras se pueden conseguir fácilmente. Así que volvamos. Y nos quitamos de encima esto, ¿de acuerdo? Y habremos acabado una misión que realmente es complicadita, eh. Jodidamente complicadita. A ver... Respecto a ese anillo... Vendido. Eres una persona muy decidida. Aquí está el dinero, es tuyo. Ah, este anillo realmente extraordinario. Debe haber otras gemas similares dentro de esas ruinas. Vale, pues nada. Misión completada. Nos dan tentación de adeptus por cinco. Y obviamente cincuenta protogemas, que no está nada mal. Por lo tanto yo pues creo que es una mejor recompensa. Logros. Las ruinas de la batalla. Consigo un buen precio por un tesoro encontrado en unas ruinas antiguas. Conseguidísimo. Y encima pues nos dan este logro, coño. Nada mal. Ahora sí, señores. Vamos a empezar esto. A ver dónde es. Uff. Vale. Voy a hacer el ritual por si acaso. Bueno, viento de otoño y hojas escarlata. ¿Cómo superar una tempestad? Vale. Pues contempla las vistas desde el huyo para ordenar tus pensamientos. Eso lo tenemos aquí. De momento vamos a empezarla, ¿de acuerdo? Uh, cuidado. Uh, ¿estás bien? Pero Aiman nunca imaginaba que tu hermana hubiera salido con el abismo. Bueno, mantenga tu cabello. Aiman crea en los dos de ustedes. Y cuando la pasión se va difícil, la pasión se va difícil, ¿verdad? Debe haber más que lo que salta a la vista. Debe haber más que lo que salta a la vista. ¿Debe haber salido de nuevo en el primer lugar? Sí, eres cierto. Después de todo, todo lo que ha seguido, toda esta confusión, todo empezó con ella. Sí. Aiman creo que ella es la clave a entender este todo misterio. Bueno, hemos regalado dos dios hasta ahora. Los animales y los archons de Geo. Así que, siguiente... Vayamos a Inazuma. Hmm. Aiman no piensa que simplemente podemos entrar a Inazuma. Zhang Li dijo que era una nación cerrada. Tenemos que encontrar algún otro camino. ¿Por qué no preguntamos a alguien de Inazuma cómo ganar la entrada? Hmm, tengo a alguien en mente. Oh, Aiman pensó de alguien ya. Atsuko y Lila Harbour. Ella es de Inazuma. Vamos a ver lo que tiene que decir. Le preguntaremos a Atsuko. Un NPC que vimos por ahí alguna vez. Viento de otoño y hojas escarlata. Qué bonito, tío. De acuerdo. Pues el objetivo es preguntarle a Atsuko. Que obviamente, pues está ahí. Buah, señores. Por lo menos la empezamos, ¿de acuerdo? La empezamos, imposible acabarla, obviamente. Pero, coño, empezarla ya. Porque para el siguiente vídeo, yo diría que sí, eh. Que ya vamos a ir hasta Inazuma, tío. Qué bonito, por el amor de Dios. Hombre, habrá que hacer algún preparativo antes. No estoy seguro. Ahora no me acuerdo, pero... A ver si en el siguiente vídeo da tiempo y llegamos ya. A ver, tío. Puto aguante siempre haciendo de las suyas, joder. Estoy empezando a sudar, eh. Pero bueno, ya me queda poco, por suerte, la verdad. Uf. Qué hartura y qué asco el calor de mierda. A ver, Atsuko. Nenuko. ¿Qué te pasa? Oh. Hello. Oh. I mean, good fortune. Right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh. So that's why you're here. Well, there is a way. Great! We came to the right person. But the chance of success is incredibly small. Huh. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and supplies fresh water soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reach the end. Then, I blacked out. But, to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Oh, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the Eight Trades under the Liyue Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survive that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku decree. And even if you managed to find a way, you would still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you would be kicked out immediately. It seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set up a report to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. Uh, the Raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Taiman would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. I'm not sure if Vader of all people will be able to get us there. But Taiman wonders if she'll be willing to take the risk. Parece que no tenemos otra opción. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guiyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beidou. Well, let's go into that. Well, let's go. Let's go into that bar. And we are in that bar. Let's go. Let's go. We are in that bar. Let's go. Quiero avanzar, quiero avanzar, la verdad Que me hace ilusión ya, hoy no Pero en el siguiente vídeo sí que vamos a llegar, yo creo Bueno, cuidadito, eh, que no está sola Y este debe ser tu bardo de alquiler No, 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 no No, 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 no No tengo una visión, pero... You must be feeling confident, but you might want to watch out There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads But we didn't come here to take part in a martial arts tournament Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after Get this, it's a masterless vision Supplied by myself, as a matter of fact If the tournament champion can reawaken that vision Is there really such thing as a masterless vision? ¿Por qué no tiene dueño? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away But the shell that housed that light remains As for whether this shell has any practical application, well This remains to be seen But my intuition tells me that while it remains in the world It may just be possible for someone else to inherit it Yep, and the way I see it A vision is a badge of recognition from the gods So if anyone's able to rekindle it It's gotta be an individual of exceptional strength and talent Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents And hopefully this time, getting a vision to glow again So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own No necesito una vision Yeah, we're interested in getting to Inazuma Not fighting in some tournament ¿Inazuma? You... Want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice Masterless vision Or a ticket to Inazuma aboard the Alcor You just want him to take part in your tournament What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be I couldn't let a competitor like you fall through the net What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Confirme, Alina Great, then let's get you signed up Head to the tournament arena in Guyon Stone Forest Kazuha and I will be over soon It seems like it will only be over again It will only be a matter of time before the answer is revealed Bien, bueno, hemos conocido a Kazuha Una locura, Kazuha Kazuha Vale, lo primero es logro, eh Lo primero es logro Destino Inazuma Obteno una oportunidad de viajar a Inazuma a bordo del Alcor De acuerdo Ahí tenemos, ve al lugar de celebración del torneo Que eso está, pues... Ahí Bueno, pues lo vamos a dejar ya Vale, lo que tú digas Sí, de acuerdo Bueno, Kazuha, eh Mi objetivo es conseguir a Kazuha Aún está ahí, pero me quedan solo dos tiradas más de diez Quedan cuatro días, creo Voy a mirarlo ahora Voy a mirarlo porque es importante Tenerlo en mente eso A ver Quedan cinco días todavía Vale De momento, pronto Claro Cada noventa tiradas se consigue de forma garantizada Un personaje de cinco estrellas Después de conseguir a Diluc Hice dos tiradas más de diez Y por ahora solo puedo hacer otras dos más O sea, serían cuatro más Entonces se complica, se complica llegar a Kazuha Pero bueno, lo intentaremos Yo de momento me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad, sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!